Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del ciclido copo de nieve recuerden que todos los links de información y vídeos utilizados están en la descripción. Nombre científico seutotropeus o colofi familia. Ciclidae orden. Perciformes parámetros químicos. Temperatura. 24 oc, 27 oc barra barra ph. 7, 7 a 8, 5 barra barra gh. 8 o de 10 o de barra barra acuario mayor a 250 lt. Cuevas y escondites formados por rocas buena oxigenación, fuerte filtración y luz que fomente la aparición de algas. Biotopo zonas ardenosas junto a las bases rocosas y zonas intermedias a profundidades entre 5 a 10 metros. Origen geográfico África. Lago Malawi, solo en la zona central este. Morfología tamaño. 12 centímetros. Coloración. Azul claro, con reflejos azul intenso. Dimorfismo sexual. El macho es más grande, robusto con aletas más alargadas y cuenta con mayor número de ocelos alimentación herbívoro comportamiento. Muy territorial, competidor, excavador. Tiempo de vida 8 años reproducción. Ovi paro a diferencia de los demás cíclidos al copo de nieve le encanta el fondo arenoso sin embargo en nuestra decoración tampoco deben faltar las rocas típicas del hábitat de estos hermosos peces. Nuestro acuario deberá ser de al menos 100 litros para poder tener de 2 a 3 ejemplares si se desea la reproducción además de brindarles una excelente condición de vida. Por ser un pez tropical el agua deberá tener una temperatura entre 25 grados y 27 grados. Son peces poco exigentes en las condiciones del agua, basta con una buena oxigenación y equipo de filtrado. Cabe mencionar que esta especie aunque es de talla mediana posee un metabolismo privilegiado por lo que se recomienda un filtro que remueva tres veces la capacidad del acuario por lo menos para evitar contaminación del agua por exceso de amoníaco. Para el caso de la oxigenación se recomienda una bomba de salida doble con sus piedras difusoras respectivamente, esto garantizará una excelente oxigenación y un equilibrio magnífico en nuestro acuario. En la naturaleza estos peces no suelen ser agresivos contrario a la mayoría de los cíclidos, pero en cautiverio se acentúa este rasgo y tienden a ser territoriales como todos los demás. Recuerda que contamos con un grupo en facebook el link al enlazar grupo está en la descripción. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuarios gol hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!